Entonces, este, bueno, dice que recibe una carta, ahora, no sé si te ha pasado a ti, yo me imagino que te ha pasado a ti porque has estado más cerca a toda tu vida de esos círculos, pero si hasta a mí, güey, que prácticamente acomodaba carros en un estacionamiento, me han llegado con la de que, oye, este, pero fulanito tiene su powercito, eh, así como para que le deje la sombrita, güey, ahora estacionarse, una pendeja así. Y a mí me imagino que esos niveles, pues, pues, un poquito más. Un poquito más. Entonces, el Santiago Neto se empoteció. A mí no me ha tocado, güey, porque yo soy del que advierten a los otros. Ah, ¿sí? No, el David, no, el David, ponle su estacionamiento personalizado. Ah, ¿sí que tú tienes tu power? Mi powercito. No, no, pero yo estoy hablando, bueno, no sé. No te creas, no, a mí no me han dicho, yo, es que a lo mejor porque se supone que ya yo debo de percatarme de quién tiene el power y quién no, no me tiene nadie, y quién no era advirtiendo. Pero puede ser que en una de esas se te rola y... O a fulanito no lo conoces y resulta ser... Hasta ahorita he sido lo suficientemente cauto como para que no me tengan que advertir que me estoy metiendo con alguien que no debo. Que es la nalga de alguien o algo, ¿no? Hasta ahorita, hasta ahorita este... Eso es lo de las nalgas es bien evidente quién es nalga y quién, así que... Pero, ¿vienen homosexuales? Ah, y si no me he metido con homosexuales, güey. O sea, que yo sepa, no, 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 o sea, no me han... No, no, ¿de quién es la nalga y quién? Pues, bueno, al menos a mí cuando a mí me tocó, pues ya sabías de quién eran todas las nalgas. Pues todas, ¿o qué? O sea, ya no sé, ya nomás la vía hacia esas nalgas de... No volteas para ningún lado como caballo. Pero cuando ves a cada homosexual, sí está más sordero, ¿no? Sí, pero no me ha tocado molestarlo. Y como tampoco van a andar diciendo, eh, ese es amante de tal... O tampoco te van a amenazar. Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor dos que tres de las veces que se me poncharon llantas extrañamente o que me quebraban el vidrio. A lo mejor esas eran las consecuencias de haber perturbado dos que tres personas. Bueno, pero no al nivel de abusado. Porque esa raza no necesita puncharte en un carro, una llanta, güey. No, no, pues tampoco te matan, güey. No, 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 no. O sea, este nivel sería así como que, eh, pendejo, te vas a sacar sin jale nomás, ¿no? Hace mucho. Pero bueno, el chiste es que leí una carta, el vato se emputó, supuestamente, ¿verdad? Pues ese es el cuento más o menos oficial. El vato se enojó y dijo, eh, a mí nadie me va a estar diciendo qué tengo que hacer y la chingada. Y en una entrevista soltó la sopa, también presuntamente, ¿verdad? Ajá. Y al soltar. En un audio que, este, del universal que nos ha sido entregado. Que él supuestamente lo entregó, pero como dura cuarenta y tantos minutos, pues. Qué guapinche hueva. Qué hueva, gente. O grabamos o lo escuchamos, ¿qué quieren? Entonces, este, resulta que, ahora, ahí viene la parte chida. O sea, él acusa que en la, si no quedó claro lo que dijo Felipe, el vato publicó en una, en una entrevista que le hizo el universal, el vato estaba diciendo que lo estaba presionando a Emilio Lozoya a, ya dejar el caso. Entonces, esto hizo que, que el vato, este, violara el, el debido proceso y que por eso lo corrió. Espérate, 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 pero es que lo. El titular de la PGR, que no es el, bueno, no es el titular, el encargado del espacio. Es que ahí está, es donde empieza toda la chirinola a ponerse. Pero, Santiago Nieto dice que él no dijo eso, que el, que el reportero hizo sus, este. Sus inferencias. Unas interpretaciones no apegadas al audio original. Oye, pero espérate, lo que, lo que se viene a poner acá suave es porque renuncia el fiscal que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari renuncia al puesto. Ajá. Y llega un encargado de despacho. Ajá. Porque no va a haber fiscal, hagan de cuenta que no va a haber fiscal de nada. De aquí hasta que Peña Nieto esté en Dubái, allá en, allá en Panamá, el chingado. Ah, de aquí hasta que sacan las elecciones. De aquí a que Peña Nieto pueda estar en un lugar seguro, paraíso fiscal, sin tratado de extradición. Vamos a tener fiscal del Iberia. Pero, ¿por qué, por qué habría de ser el primer presidente el que se le hace, el que se le busca dar justicia? Porque nuestro país está alcanzando la madurez democrática. O sea, ¿tú crees que, que si llegase AMLO, que ya prometió que no habrá casería de brujas, lo metería al bote? ¿O lo buscaría meter al bote? No, estoy de mamón, pero, pero... Sí, AMLO ya dijo que hay amnistía, que roben lo que quieran, nomás que nos dejen llegar. Roben ahorita porque se les va a acabar el pedo. Roben ahorita que cuando yo llegue ya nadie va a robar. No los vamos a perseguir, pero ya nadie va a robar. Ya dijo. Borró ni cuenta nueva. ¿Y tú crees que a Naya se va a poner a perseguir gente? Pues a Naya es como eso. Yo a Naya nada más lo veo tirando fuego al que le dispara, güey. Sí, pero ya se... ¿Cómo no, güey? Ay, chinga, pues... No se... No se chingó a Madero, güey. Pero por su propio bien de este, de... De agarrar el poder, él, así ya la va a tener. Por eso. Si tuviera que chingarse a Peña para ser el presidente, se lo chinga. Pero para... Si ya es presidente, ¿ya para qué se lo chinga? Pues para pasar a la historia, güey. Porque si... No, no, pero... Siente el precedente de que es como el que... Ah, te metes con mi familia, pues yo me meto con la tuya. Entonces... Es como que cuando te vayas también te va a tocar a ti. Sí, cuando te va a tocar a ti. Así que ponte, Trusha, que has violado el pacto de impunidad. Pacto de impunidad que en México se ha mantenido. Así es. Porque no es necesario... Y porque en otros países no existe ya, güey. Por ejemplo, en Perú, güey. Toledo y el otro güey también... ¿Cómo se llama? Humala. Bueno, Oye, tu Humala. Pero también el Alan García, güey. Han ido al bote. Este... ¿Por qué será, güey? Pues a lo mejor es porque son más vengativos, ¿no? Pues porque allá ya rompieron el pacto hace rato, ¿no? No, yo creo que son más vengativos. Ni modo que no haya corrupción. Sí, por eso. Pues ya rompieron el pacto hace rato, güey. Por alguna razón. Han de ser más vengativos. Pues son menos civilizados. Yo creo que por eso. Porque son más vengativos. Es como el que llega y mata a su predecesor para que nadie crea que lo están mangoneando. Como le hizo mi generalísimo Lázaro Cárdenas. Como el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que quiso... Mandar el mensaje. Mandar el mensaje y dijo, aquí nomás mis chicharrones traen a Nilo. Y antes de que se lo echaran a él, pues mejor se fue al exilio. Así es. Oye, bueno, este... Entonces, ¿de qué nos quedamos? Ah. De que se ponía suave, que porque este... Se pone suave porque llega... Porque no va a haber fiscales. Estás hablando de Raúl Cervantes. El Raúl Cervantes se va y llega otro vato que no sé ni cómo se llama. Alfredo Beltrán Leiva. Y lo corre. No, Alfredo Beltrán este, ahí les digo. El mochombo. El mochombo. Pues casi, pues, no. Pobre mochombo, hombre. Tan decente. Y tú confundiéndolo. Bueno, total que llega y lo corre a la chingada. Que porque fue el código de ética y no sé qué. Y ahí es donde también saltan las primeras preguntas, güey. Si el vato tiene las atribuciones para correrlo. Ajá. Para empezar, ¿no? Y luego... Después... El... El procedimiento marca, güey, que el Senado tiene que ratificar esa... Alberto Elías Beltrán, discúlpenme. Después salta que el Senado tiene que ratificar esa destitución, ¿no? Y ahora se arma la chilinola en el Senado. Ajá. Uno de los pleitos fue que si el voto tenía que ser secreto. O que se tenía que ser abierto. Emilio Gamboa, los miembros de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, integrada por los líderes de fracciones parlamentarias en el Senado, cuentan con la facultad de hacer votaciones secretas cuando la integridad de los senadores peligra a la hora de que se sepa por quién votaron o cuál fue el voto. Algo más o menos como en Catalonia. O sea, ahí también fue voto secreto, ¿no? Como lo que acaba de suceder en Catalonia, fue voto secreto. Ahí fue voto secreto. Ahorita platicamos de eso. Ahorita vamos a platicar de eso en el segundo bloque. Y que en este caso, Emilio Gamboa quería facultar a los senadores de voto secreto para que este titular, si volvía, o sea, si la elección quedaba, como que había que reponerlo, pues no empezara a perseguir a los que habían votado en contra de su restitución. Ok, entonces yo voy ahora al razonamiento ciudadano. De pueblo bueno. De pueblo bueno. Bueno, hace... O sea, está mal. Obviamente lo que él quería era... Obviamente es una ridiculez, ¿estás de acuerdo? Obviamente lo que él quería era poder... Sí, pues poder pagar... Poder pagar los votos de otros sin que se evidenciara. O sirve que algunos votan para que el PRI se vea mal. O sea, yo me imagino a dos que tres queriendo que el escándalo... Habiendo querido que el escándalo creciera. No, bueno, yo escuché... Sin necesitar que les paguen. Esta mañana o ayer, no me acuerdo, en el noticiero del Imer, a un catedrático de la Flaxo... La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. No me acuerdo el nombre, así que no es... Uno es que no lo quiera citar, es que no me acuerdo el nombre. ¿De Ciencias Sociales, así es? No, no me acuerdo del vato que habló. Es un catedrático de ahí que habló en el Imer en entrevista esta mañana o ayer en la mañana. Es para que no digan que me estoy adjudicando sus palabras. Muy bien, Felipe. Nada más un cumplimiento a la ley. El vato decía que el PRI había hecho esta maniobra ahorita. El PRI sabe que va a pagar un costo por esta... O cree que va a pagar un costo por esta acción, ¿no? Lo que quiere el PRI es hacer que el costo se pague ahora. Se prorratee. No, no, más bien que se pague ahora. Y ya quedar libre para entonces. No, no, no. Para las elecciones yo creo que la gente... El ciudadano informado... Bueno, no libre, güey. Bueno, tienes razón, que se prorratee el pago. De aquí a las elecciones, ¿no? Obviamente, pues como dar el engancho ahorita, güey. Y le voy a dar a unos chiquitos. Ya, pues después... No, pues los pagos se van a suspender como de noviembre a marzo, güey. Ya empezaba la campaña. O sea, dependiendo de la habilidad de los candidatos opositores al PRI, si ese tema vuelve o no a la agenda. Pero entonces la oposición lo que quiere es que el pago sea lo más grande posible ahorita, ¿no? O sea, que dejen más enganche, pues, de una vez. Sí. O sea, por eso yo creo que varios, si en voto secreto igual hubieran votado destitución para que el caldo se le engrosara al PRI. Eso es en cuanto a los partidos, ¿verdad? Porque es que hasta el PG dijo, yo voy a vigilar que estos putos no voten el mal y la chingada. No hizo declaración, pero pues cómo iba a vigilar si estaban... Iba a estar ahí checando las urnas, güey. No, pues tienen satélite. Es como el güey que dijo que tenía un satélite. Pero él es de la mafia, el no poder, ¿o a poco la mafia, el no poder, tiene satélites? Él tiene, él sabe cómo hacerlo. Sí, debe ser ovnisapiente, pues, muchas razas así lo piensan, que el PG es ovnisapiente. Así es. Entonces, este... Pero, ¿y a individual, güey? ¿Y a lo individual? ¿Cómo? Pues sí, güey. A lo individual, dos millones de dólares, güey. O bueno, no, dos millones de pesos. No, pues favorcitos, güey, oye, te perdonamos esto y no te sacamos este expediente. Yo creo que extorsión, extorsiones, más bien extorsiones. Sí, no, pues, mira, un milloncito, dos putas y... O dos putos, güey, o dos putos. O dos putos, o dos putos, pues. Porque hay objetos sexuales hombres. Yo he escuchado ya que en la Cámara de Diputados es más moneda de cambio un hombre atractivo dispuesto a todo que una mujer atractiva dispuesta a todo. Así que, para el que nos quería acusar de misógenos, más bien acúsenos de depravados porque la baraja es amplia. Bueno, un puto, una puta, cocaína, su dotación de cocaína, como decía Chabelo, dotación de bolines, una dotación de cocaína de aquí a las elecciones y tanta lana, ¿no? Y que esta carpeta no se dé a conocer. Y sobre todo que esta carpeta o estas selfies que en las redes sociales no se den a conocer. Estas selfies que agarramos de tu WhatsApp. Este, pues. Pero el... Ya en lo personal, güey. Entre que sí se decidió, no, güey, sí iba a ser secreto. La oposición vació el recinto. Entonces no se pudo votar. Y, ah, bueno, y aprovecharon para votar otras cosas, ¿no? Ahí. Sí, pues la ley de... Sí, la ley de Televisa y la ley de ingresos. Presupuesto de ingresos, ¿no? No, la ley de ingresos. Así se llama. No, no, es que ley de ingresos y presupuesto de ingresos. Ajá. Según yo la ley de ingresos ya. Según yo la ley de ingresos ya salió. Ya como estaba planeado. Con el petróleo a... A cuarenta y ocho dólares. A mil dólares. Oye, el dólar a dieciocho sesenta. Eso leía yo. Bueno. Para que vea que está en eso alto. Entonces no está tan disparatada, güey. ¿Qué? Pues los precios del petróleo no están tan disparatados. Pues no. No, pues ni modo de ponerlo disparatado. No, se lo ponen, güey, sí lo ponen. Las finanzas públicas son responsables, güey. Que se endeuden poquito es otra cosa. No, 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 güey. Pero para presentar tu paquete con un superávit y sin déficit y la chingada. O con un déficit chiquito, sí pueden poner el precio del petróleo más alto. Bueno. Y después, ay, es que no sabían, no sé. Que el petróleo no iba a estar a cuatrocientos dólares. Es que no, no, pues quién iba a saber. Bueno, volviendo al caso, el asunto es que, este, pues ni se definió, no sé si se definió. No, si iban a votar secreto, no, pero le hicieron el vacío. Y a efectos de esto, este señor Nieto, pues decidió ya aceptar su destitución. Pues mejor dicho, en el Inter, ¿no? Pues sí, porque todavía no se acaba, no creo que se acabe este asunto. No, no, me refiero en el Inter, de que se estaban peleando apenas si iban a votar secreto o iban a votar abierto. Aceptó su destitución porque no había condiciones políticas para volver, que me parece bastante sensato. Yo no creo que quisiera el vato querer volver. Dijo, ya no juego. Yo no creo que el vato quisiera volver porque es como cuando hay, yo no entiendo cuando güeyes, este, demandan a empresas para que los restituyan en sus trabajos. No, no, pues lo que están buscando es una indemnización en ese caso. No, todos, hay casos donde sí se habla de.